Estamos entrando en la primera entrevista de la mañana, también seguimos en definitiva con temas electorales porque el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, presentó la columna Lealtad y Unidad. Se trata de una nueva agrupación a nivel nacional dentro del partido que busca salir a competir dentro de Cabildo tras el surgimiento de otras agrupaciones que quieren también posicionarse a la interna. Uno de los nuevos sectores del cual ya hemos hablado es el Espacio de los Pueblos Libres encabizado por el exmilitar Eduardo Radaeli, que ha sido crítico con algunos puntos de la forma de toma de decisiones de Cabildo Abierto. Vamos a estar hablando entonces de la interna de Cabildo Abierto con el senador Guillermo Domenech. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es este nuevo escenario que está apareciendo en Cabildo Abierto en el cual aparecen distintas agrupaciones ya de carácter nacional? Eso se había dado con movimientos departamentales cuando se generaron las listas en la elección anterior, pero me da la impresión de que este escenario de agrupaciones nacionales no se había dado. No, realmente es algo nuevo que está sucediendo en Cabildo Abierto. Hasta hace poco tiempo, la verdad, que no pensábamos que hubiera una variedad de agrupaciones nacionales, pero yo creo que es uno de los síntomas, a mi juicio, de crecimiento de Cabildo y de madurez de Cabildo, que comienzan a perfilarse distintas personalidades. Se comienza a tener una evaluación de la trayectoria política de los distintos integrantes del partido que han tenido actuación pública y los cabildantes, los adherentes a Cabildo, los simpatizantes del partido, pretenden aglutinarse detrás de uno u otro de esos personajes. Yo desde los comienzos de la actuación parlamentaria de Cabildo Abierto entendí que tenía que semanalmente rendirle cuenta a los cabildantes. Y fue así que yo semanalmente hice una reunión, eran los días miércoles, 19 horas, pretendo seguirlas haciendo, porque entiendo que si bien hoy hay abundantes medios de información, como desayunos informales, por ejemplo, el contacto personal con el adherente o la persona interesada en los temas políticos me parece insustituible. Y tengo que decir que durante todos estos años se me vino pidiendo por un grupo de personas que, bueno, yo encabezara una agrupación nacional dentro de Cabildo, yo me resistía a eso porque yo tenía algún temor de que los enfrentamientos de agrupaciones generaran rispideces en la interna de Cabildo. Bueno, pero finalmente comenzaron a surgir agrupaciones y, bueno, ante el pedido de la gente y ante una exhortación del propio Manini, en un ya famoso, relativamente famoso, asado que yo hice en un establecimiento que tengo en San José, bueno, decidí largarme con esta columna lealtad y unidad. Pero son espacios, entonces, detrás de determinadas personalidades o detrás de determinadas corrientes que de alguna forma despejan y permiten identificar las distintas vertientes que tiene Cabildo abierto. Yo creo que en realidad hay una unidad de pensamiento en Cabildo, no hay discrepancia alguna en los temas fundamentales. Lo que sucede es que, bueno, que en estos cuatro años hemos tenido una actuación, en mi caso una actuación parlamentaria, que hay gente que la estará de acuerdo con ella, la evaluará positivamente y gente que piensa que quizás puede mejorarla. Y bueno, y es natural que en los partidos políticos suceda eso y es una competencia interna por las posiciones de preeminencia política. Yo diría que en lo ideológico, en lo político, no hay dentro de Cabildo diferencias sustanciales. Puede haber de matiz, pero nada más. Lo pregunto porque, aparte, en un momento hubo cierta dificultad para entender bien que era Cabildo. Es una discusión que quizás para algunos continúa, pero ahí había, estaba el factor militar, del cual se discutió mucho y tiene que ver con los propios orígenes de Manini Ríos y del cual podemos hablar más adelante. Hay movimiento que creo, y usted me puede corregir, que usted lo representa o lo encarna, que tiene que ver con movimiento nacionalista cristiano, ¿está bien decirlo así? Bueno, en realidad yo creo que en todo Cabildo permea el social cristianismo. Más, tengo que decirles que va a haber también una agrupación nacional, encabezada por la doctora Lorena Quintana, Encuentro Nacional Cristiano, que va a ser particular hincapié en esa posición. Pero yo le diría que en general en Cabildo permea ese espíritu de inspiración social cristiana. Ahí está. Entonces, pero exactamente qué es social cristiano, porque social cristiano lo ha usado tanto el Partido Demócrata Cristiano, que está en el Frente Amplio, lo ha usado algún sector que estuvo en el Partido Demócrata Cristiano y luego se quedó en el Partido Nacional, y entonces uno los ubicaba más bien al centro, porque si habían estado en el Frente Amplio en algún momento con el PDC, no los ponía, bueno, digamos, en el centro del aspecto político, no muy a la derecha, porque por algo habían estado por ahí. La Unión Cívica lo usaba, después la Unión Cívica hizo un acuerdo con el Partido Nacional también, y en las últimas elecciones compareció asociada al Partido Nacional. Y a Filiola. Y a Filiola lo usa también en el Partido Nacional. Es como, sin desmerecer, pero es como una, no quiero decir etiqueta porque es una palabra fea, pero es como una apelación política que se usa en muchos lugares del aspecto político. Bueno, yo le podría decir que es como el marxismo o el socialismo, también tienen diversas expresiones, ¿no? Yo lo que le podría, yo le puedo decir, este, cómo me inspiro, por qué digo que me inspiro en el social cristianismo, ¿no? En el siglo XIX, la Iglesia, a través del León XIII, emite una encíclica, la Renum Novarum, por la que pretende darle una respuesta desde la filosofía cristiana al problema social del momento, la revolución industrial. Esa encíclica, yo diría que es como la piedra fundamental del social cristianismo. Se habla fundamentalmente de lo que debe ser el salario justo. es una oposición de alguna forma al liberalismo, ¿no? El liberalismo entiende que los precios se tienen que regular por la oferta y la demanda, el afán de lucro y la competencia. Bueno, el social cristianismo sostiene una cosa distinta. Dice, no negamos el mercado, no negamos el afán de lucro, no negamos la competencia, pero tiene que haber una equivalencia o una reciprocidad en los cambios. El salario debe ser justo. Yo como empresario cristiano no le puedo pagar al trabajador, según lo manda la encíclica, lo menos que pueda. Tengo que ser justo en mi retribución. ¿Y qué quiere decir? Que por sobre las leyes, yo diría de la naturaleza económica, tiene que haber una ley moral, eso es lo que afirma el social cristianismo. Hay una ley moral que impone que tengamos que ser justos en las retribuciones, que tiene que haber una conmutatividad en las prestaciones, que tiene que haber una equivalencia en las prestaciones. No se trata de que yo lucre al extremo de ser injusto en mi relación con los trabajadores o con el resto de la sociedad. Bueno, a partir de esa encíclica ha habido muchas otras encíclicas. Está la Cuadragésimo Ano, que condena el socialismo, la Divina Redeptoris, que condena el comunismo, y más modernamente yo le diría la Centésimo Sanus de Juan Pablo II. En el mundo, ¿no? O sea, hay una multiplicidad de documentos que en general son bastante desconocidos hasta por los propios católicos. Yo fui y miré a un conversatorio sobre un tema que para nosotros en este momento es muy importante, que es el de la campaña contra el usurio y por la deuda justa, y me encontré, leí al inicio del conversatorio un pasaje de la Rerum Novarum. Un documento que obviamente está escrito en un lenguaje decimonónico, pero que si uno lo interpreta tiene absoluta actualidad. Y en la Universidad Católica desconocían la existencia, los alumnos desconocían la existencia de esa encíclica, desconocían la existencia de documentos papales que para nosotros los cristianos son muy importantes porque son una guía para la acción. Y eso, yo creo que ha sido una de las grandes falencias de la Iglesia Católica de no hacer, y de nosotros los cristianos, ¿no? De no hacer valer ese pensamiento riquísimo de la Iglesia Católica que en algún momento fue muy importante, ¿no? Yo recuerdo al doctor Eduardo J. Corzo, por ejemplo, hablando de la obra del padre Merigi. Ahí están, ahí estuvieron los primeros sindicatos católicos. Está el nacimiento del círculo católico, de la mutualista. O sea, en algún momento la Iglesia tuvo esa visión de lo social que yo creo que se ha ido diluyendo en el tiempo, pero que para muchos todavía sigue teniendo mucha vigencia. Domenech, recién... Una breve acotación. No es nada común que un político hoy en día cite, por un lado documentos de la Iglesia, pero por otro lado del siglo XIX. Es decir, creo que es una originalidad de Domenech. Bueno, Marx es del siglo XIX también, así que no nos olvidemos. Está bien. Porque yo le diría que los... Mira, hay un problema en la filosofía que es el tema de los universales. Si existen o no los universales, y entonces si podemos conocer o no la verdad. Y las posiciones sobre ese tema no han variado desde Heráclitos, desde Parménides y Aristóteles, que a mi juicio es la respuesta que supera el problema. No creo que a la audiencia quizás le interese este tema, pero el hombre desde la más remota antigüedad y a través de voces muy elocuentes, se ha planteado los principales problemas que le plantea la vida. ¿Puedo conocer la verdad? ¿No puedo conocerla? ¿Todo cambia o algo permanece? ¿Cómo reconozco las cosas en el cambio si nada permanece? ¿No? Recién comentó que en un principio no estaba convencido de que debían existir sectores dentro de su partido, pero finalmente se terminó inclinando por conformar uno y eligió usar la palabra lealtad. Me interesa saber por qué quiso elegir este título para su sector y hacia quién está dirigida esta lealtad. Bueno, ya hay muchas agrupaciones desde los comienzos de Cabildo que utilizan la palabra lealtad. Un gran amigo de Paysandú, por ejemplo, encabeza una agrupación que se llama Lealtad Oriental. Yo le explico cada una de las palabras. Columna. ¿Por qué columna? Bueno, me pareció que ponerle movimiento, agrupación, no era novedoso. Columna da la sensación de que pretendemos ser el sostén, el basamento de Cabildo. Lealtad. Bueno, en ese asado al que yo he hecho mención, el propio Manini habló de lealtad y unidad. Y bueno, nosotros creemos que la lealtad es una razón importante a defender dentro de Cabildo. ¿Lealtad hacia Manini? Lealtad hacia Manini, sí, porque realmente yo creo que Manini ha sido de esas figuras que ha descubierto el Uruguay. Es una figura con una gran proyección política. Yo creo que está llamado a grandes realizaciones. Yo siempre digo que en el Uruguay hay muchos valores que no valoramos, permítanos la redundancia, en la debida forma. Y creo que hay que traer gente nueva a la política, gente que enriquezca la política. La política tiene aspectos muy ácidos, muy ríspidos, que alejan a la gente de la actividad política. A veces la exposición pública, que tiene cosas lindas, pero también tiene sus riesgos y sus inconvenientes, aleja a mucha gente valiosa de la actividad política. Nosotros necesitamos enriquecer la actividad política con gente que venga de otros sectores. Y yo creo que Manini ha enriquecido la política. ¿En qué sentido? Yo creo que la ha enriquecido con una... Bueno, primero, con una visión nacionalista que estaba ausente, que está ausente en el Uruguay. Yo le podría poner el caso, por ejemplo, de esta sentencia de la Corte Interamericana de Justicia respecto a las llamadas muchachas de abril. En ningún lugar dice que el Uruguay pueda ser humillado obligando al Presidente de la República, por ejemplo, a concurrir a un determinado acto. Esa es una decisión absolutamente exorbitante de la Corte Interamericana de Justicia y el Uruguay de alguna forma la aceptó. ¿Usted propone que Uruguay denuncie los tratados internacionales que tiene firmados para no aceptar fallos de organismos a los cuales pertenece? Bueno, digamos que los Estados Unidos no forman parte de la Corte Interamericana de Justicia, que Venezuela ha decidido no cumplir con las decisiones de la Comisión Interamericana de Justicia. ¿Va a poner de ejemplo a la dictadura venezolana? No la pongo, pero pongo los dos extremos, Estados Unidos y Venezuela. Ahora, lo humillante es que la Corte Interamericana de Justicia sentencie que el Presidente o quien esté a cargo del Poder Ejecutivo, fue la Vicepresidenta la que lo terminó haciendo, forme parte de un evento de reconocimiento por la violación de los derechos humanos o que se determine que el Estado violó los derechos humanos. Bueno, lo grande es que el Estado no violó los derechos humanos, no violó los derechos humanos, hubo un enfrentamiento militar, esa es la verdad de la historia. ¿A qué se refiere con no violó los derechos humanos? Porque eso no, da la impresión de que no hay mayor discusión. No, no, hay, cómo no, cómo no. Hubo un enfrentamiento militar en esa circunstancia. Bueno, es muy discutible, no es la conclusión a la cual llega la Fiscalía en este caso, ¿no? Bueno, yo le soy franco, creo que el Uruguay fue muy mal defendido, fue muy mal defendido, porque ahí murió un efectivo militar y fue herido otro al cual se le termina procesando. Bueno, pero ustedes no me llamaron para hablar de este tema, pero quizás podría ser objeto de una charla específica sobre el mismo. Bien. Lo que pasa que me parece que, capaz que usted me corrige si me equivoco, pero hay una, en Cabildo, no sé si la comparte todo el partido, pero lo leo en la mañana, lo he visto a Manini hablar de eso, hay un fuerte rechazo a estos organismos internacionales, digamos. Hay como un, no sé si sacarían a Uruguay de todos estos organismos, pero la resisten a este orden internacional, digamos. Mire, yo integro la Comisión de Derechos Humanos y Género y se ha presentado a instancias de las Naciones Unidas un proyecto absurdo para elevar la edad de matrimonio de los jóvenes a los 18 años. Eso es lo que están haciendo los organismos internacionales, ¿no? Bajando órdenes que no se atienen a la realidad social y nacional. ¿No? Porque yo me pregunto, ¿le vamos a prohibir a los jóvenes vivir en concubinato? ¿Le vamos a prohibir a los jóvenes tener relaciones sexuales cuando tengan madurez sexual? Es imposible. Pero esas son las cosas que nos bajan desde las Naciones Unidas. El proyecto ha sido presentado por el Frente Amplio, pero la exposición de motivos se dice que es para cumplir con los pedidos de las Naciones Unidas. ¿No? O sea, nosotros no estamos dispuestos a esas cosas. Nosotros vamos a defender la dignidad del país, la independencia del país, y como decía Artigas, que se resuelva de acuerdo, respetando la soberanía particular de los pueblos. ¿Pero ustedes son partidarios de que Uruguay deje de integrar estos organismos internacionales? No, pero tener otra actitud, ¿no? No una actitud de sometimiento, sino una actitud de dignidad frente a cosas que son absolutamente absurdas. Siguiendo con los motivos por los cuales lo llevó a crear y a nombrar de esta forma la agrupación, la columna de lealtad y unidad, ¿es también en respuesta que entienden que desde otros sectores que están surgiendo no se promueven justamente estos valores, la lealtad y la unidad, hacia Manini? No, pero nos pareció bueno recoger palabras del propio Manini y reforzar la conducción que Manini ha hecho de Cabildo Abierto. Yo creo que ha tenido un desempeño en estos cuatro años brillante, ha tenido, como se dice vulgarmente, a Cabildo Abierto en el candelero, cosa que es importante desde el punto de vista político. Hemos dado una respuesta diferente dentro del sistema político. La prueba está en estas pequeñas digresiones que hemos tenido del tema. Cabildo Abierto es un partido diferente sin duda, se para distinto frente a la realidad política y en gran medida todo eso se debe a la personalidad de Manini, ¿no? Entonces, nos parece muy bueno que Manini siga conduciendo Cabildo Abierto como lo ha hecho hasta ahora. Y en ese sentido, nos parece que reforzar la lealtad a Manini es importante. No mencionó la verticalidad que puede simbolizar una columna, que por cierto es una estructura de funcionamiento que algunas personas han distinguido que existe y con fuerza dentro de Cabildo Abierto. Sí, yo creo en la verticalidad, porque en definitiva los jefes tienen que tomar resoluciones y obviamente que no se puede vivir en un estado de asamblea permanente. Claro que no, pero ¿hay espacio para una agrupación que pueda aportar o es la verticalidad la que ya es excesiva? Bueno, en Cabildo Abierto hay una junta nacional, hay una mesa política, hay espacios de consulta y de discusión, obviamente, como lo hay en todos los partidos, pero lo cierto es que en determinado momento alguien tiene que tomar una resolución, ¿no? Y muchas veces esa resolución se tiene que tomar en situaciones en las que no se puede consultar o se puede consultar a un pequeño número de personas. Y creo que Manini ha conducido muy bien el partido hasta el momento. Como hemos conversado con usted ya de manera relativamente seguida en los últimos meses, pero no hemos conversado a propósito de lo que fueron las declaraciones que aparecieron de Manini Ríos en este libro, que justo está acá arriba de la mesa, Manini, el comandante sin jefe de Fernando Amado, en la cual, como ya es público, se hablaba de un Manini tomando definiciones o sugiriendo definiciones en relación a la conformación del partido Cabildo Abierto, en realidad del movimiento social artiguista en ese momento, antes de que la Corte Electoral no se lo permitiera, todavía siendo comandante en jefe del ejército, antes de que lo sacaran del cargo, lo cesaran del cargo, a sabiendas de que eso iba a ocurrir. Y usted fue una de las personas que apareció en el primer momento detrás de la conformación del partido, de hecho es el primer presidente de Cabildo Abierto. Y el único por ahora. Y el único por ahora, es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué nos puede decir usted a propósito de esa historia? Bueno, mi apreciación de cómo se fundó Cabildo Abierto, claro, obviamente es distinta, porque es evidente que Cabildo... Lo bueno sería que fuera igual, no que fueran distintas. Lo lógico sería que fueran iguales, no distintas. No, 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 porque... Permítame explicarme. Sí. Cuando Manini comienza a hacer algunos discursos que creo que están mencionados en ese libro, les soy franco, yo he leído las primeras páginas. Lo compró mi señora... No logro avanzar. No, 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 no he tenido tiempo porque lo compró en estos últimos días. Está el libro de Leo primero para leer. ¿Perdón? No, no importa, siga. Bueno, yo era amigo de Hugo Manini, ¿no? Teníamos una amistad entrañable que había comenzado en una relación profesional y que terminó siendo una relación de gran amistad y de concordancia en lo fundamental, porque él era muy colorado y yo siempre me invité dentro del Partido Nacional. Pero teníamos una concordancia hasta en temas históricos, que bueno, no viene al caso ahora a detallar. ¿Y cuando Hugo Manini fue al MPP o qué hizo Domenech? No, no, yo discrepé con él y yo seguí votando al Partido Nacional. Él no votó al MPP, él votó al Partido Socialista. Él tenía cierta amistad con los candidatos de Melo, de Cerro Largo, perdón. Creo que con Yerú Pardiñas y con algún otro candidato del Partido Socialista en Cerro Largo y los votaba a ellos. Pero eso no alteró en absoluto la amistad y la concordancia en los principios fundamentales, porque Manini también era un social cristiano y un nacionalista, de alguna forma, a pesar de integrar el Partido Colorado, un nacionalista en el sentido amplio de la palabra, obviamente. Y yo con Guido tenía poco trato, esa es la verdad. Era el hermano menor, fíjese que ellos tienen una diferencia como de 16 años. Yo soy 8 años mayor que Guido, estoy ahí a la mitad. Y Guido comenzó a tener esas exposiciones públicas que nos llamaron la atención. La verdad, un individuo que defendía a sus subalternos, el ingreso de sus subalternos, la situación económica de sus subalternos, la situación social de sus subalternos. Comenzaron a llegarnos rumores de cómo se manejaba en el ejército, atendiendo a las necesidades de los subalternos, etc. Y parándose frente a un gobierno que uno sabía que le era hostil a las Fuerzas Armadas, porque hay un cierto prejuicio en algunos sectores políticos y de la sociedad contra las Fuerzas Armadas. Yo decía, este individuo con ese carácter, y yo sabía que él pensaba en una forma muy similar a la de Hugo, puede ser un gran candidato, porque la política uruguaya necesita una renovación. Pero no fui el único, resulta que fueron centenas de personas que le comenzaron a mandar mensajes a Guido, cosa que me enteré después. Y un día Hugo me dice, mirá que por ahí se arma un partido, yo te pido que colabores a armar un partido, y por ahí le podés ofrecer la candidatura a Guido. Y me entusiasmó la idea. O sea, si hubo, yo le digo, grupos de militares que quisieron promover a Guido, yo lo desconocía. Pero estas conversaciones que usted refiere, que estaba teniendo con Hugo Manini Ríos, y que por ahí le pueden ofrecer la candidatura a Guido, se dieron cuando Guido Manini Ríos todavía era comandante en jefe del ejército. Ah, bueno, obviamente, yo lo veía, yo lo que aspiraba era que o renunciara o terminara la... Porque en algún momento pensamos... O sea, no son contradictorios, usted se entera de... No es la elección del 2019 a la que pensábamos comparecer, sino a la del 2024. En algún momento pensamos comparecer en la de 2024. Si él no cesaba como cesó en el 2018, 2019. ¿Eso lo llegaron a manejar por el propio Manini o lo manejaban con Guido o con Hugo? Yo en realidad con Guido diría que prácticamente no hablé hasta que le ofrecí la presidencia. ¿No habló hasta que le ofreció la presidencia? Prácticamente no hablé con él. Puedo haberlo llamado para... Pero él ya había elegido la bandera, el nombre... Eso es lo que dice el libro, ¿no? Bueno, el nombre depende de qué nombre. El Movimiento Social Artillista. Puede ser que el Movimiento Social Artista lo haya elegido él. Yo no, no, eso no lo sé porque éramos ocho, diez personas reunidos. La verdad que nos reunimos en la casa de Radaeli. La verdad que no sé quién eligió el nombre. Pero ahí sí estaba Guido Manini. Sí. La verdad que no lo recuerdo, soy franco en ese momento, si estaba Guido o no. Es lo que él dice. La pregunta es, ¿usted se sorprende cuando aparece el... Entiendo que el libro no lo terminó de leer, pero sí leyó las titulares y de hecho ya he hablado sobre el tema. Con que Guido Manini Ríos haya elegido el nombre Movimiento Social Artillista, que haya sugerido que él podía ser candidato y que haya elegido hasta la bandera, ¿usted eso ya lo sabía? No, yo no lo sabía. No lo sabía. Lo que sí, se generó un problema con el nombre Movimiento Social Artista, porque la Corte lo objetó y yo propuse que se llamara Cabildo Abierto y se llamó Cabildo Abierto. Digamos, porque en el momento era muy obvio que Manini iba a aceptar y se venían dando en paralelo la conformación del partido. No era tan obvio, yo tuve mi duda. Porque había un forcejeo porque él se presentara dentro del Partido Nacional. Irene Moreira, la señora, quería que se presentara dentro del partido y Roque, el padre de Irene, quería que se presentara dentro del Partido Nacional. Hugo, que siempre fue muy colorado, me llegó a decir, bueno, pero yo puedo hablar con el doctor Sanguinetti, que nos permita presentarnos dentro del Partido Colorado, porque él quería presentarse. Él me decía, yo al Partido Nacional no lo voto ni en broma. No, tenía esa tirria hacia el Partido Nacional que es curioso que no nos generaba rispidez en la relación. Ahora, esas dudas que usted dice que usted tenía con la información del libro, parece bastante obvio que no era tan así, por lo menos en la cabeza de Manini, en la medida que él sugiere que se arme el partido, sugiere hasta el nombre, sugiere la bandera. Parece que estaba mucho más involucrado de lo que usted sabía realmente que estaba. Bueno, puede ser, yo no puedo descartarlo. Yo no, la verdad que no estaba en la cabeza de Guido y yo hasta ese momento no tuve mayor trato con él, a pesar de que era hermano de Hugo. Había una gran diferencia de edad, obviamente. No obstante, hubo una gran influencia ideológica. Yo llegué a leer en un lugar que parece que Amado dice que yo le adjudico la calidad de padre biológico. No, yo le adjudico la calidad de padre ideológico a Hugo. Yo creo que Hugo Manini, de alguna forma, un grupo importante de actuales cabildantes, contribuyó a darnos un barniz ideológico que es el que permea Cabildo Abierto. ¿Está descartada la posibilidad de internas en Cabildo? No, no, va a haber internas, pero las internas no van a ser para dirigir la candidatura. No creo que surja nadie dentro de Cabildo con posibilidades de disputarle la candidatura a Manini. ¿Sería desleal si alguien apareciera para competir? No, no, no. En algún momento se habló de que Salinas podía ser un candidato en la interna, pero Salinas no ha demostrado hasta el momento mucho interés en la actividad política. No sería una deslealtad, sería una cosa natural en un partido. ¿Y el grupo de Radaeli no tendría a su candidato? Bueno, ellos emitieron una declaración señalando que su candidato es Manini. ¿Y cómo vienen con las firmas respecto al plebiscito para la Junta de Firmas? Venimos muy bien, le anuncio a los televidentes que el próximo domingo estaré en la feria de Maldonado recogiendo firmas ahí en el Camino de los Gauchos. A mí me gusta hacer esas cosas. Y andamos por las 100.000 y pico de firmas. ¿Van a llegar? Pienso que llegamos, sí. Estaba en el estudio cuando estábamos discutiendo el tema de la cena esta que organiza Orsi con Carlos Páez Vilaró, no, con Carlitos Páez, perdón, a 10.000 dólares la mesa, 1.000 dólares el cubierto. ¿Tiene una opinión sobre ese tipo de actividad o sobre esta en concreto? No, me parece bien. La crítica que le puedo hacer es que me parece que vincular el milagro, o como decía usted, la tragedia de los Andes con un tema político lo sectoriza, ¿no? Yo preferiría, me parece que es algo icónico para nosotros los uruguayos, yo preferiría mantenerlo al margen de la política porque realmente es un episodio que por un lado nos llenó de alegría, yo fui compañero de Pancho Delgado, justo en ese momento desapareció de las clases, creo que eran de derecho registral por ese accidente, y también tiene un aspecto muy doloroso, que usted lo subrayaba muy bien, hubo más muertos que sobrevivientes, y admiro mucho a las madres que han fundado esa biblioteca, a nuestros hijos, y me considero un poco en falta con ellas porque debería haber colaborado de una forma que yo hubiera deseado hacerlo y que si tengo tiempo lo voy a hacer. Y es una obra con la que hay que colaborar. Y ya me ha hecho muchísimo, gracias por todo. Muy amable. Gracias a usted, han sido muy amables. Ahora hacemos un corte.